¡Bravo por él! ¡Jugador es el ganador! Quien sea el ganador del combate por el campeonato norteamericano, quiero que sepas que yo soy el próximo en la fila. A ellos lo quieren, yo lo quiero. Estoy comenzando una campaña para convertirme en el nuevo campeón norteamericano. Tiene todo su derecho. Vamos a ver qué pasa esta noche.